Ok, vamos a resolver el problema 31 de la tarea 14 que corresponde a integrales impropias. El problema 31 de la tarea 14 es esta integral de aquí, que tiene un valor absoluto, como pueden verlo. Para hacerla hay que recordar, de cálculo diferencial, repaso de funciones, que el valor absoluto es una función segmentado-seccionada. O sea, cuando el número es negativo, cuando x es menor a 0, la función es menos x. Y cuando el número es positivo, o sea, cuando x es mayor que 0, la función es x, x positiva, digamos, ¿no? Entonces, dicho eso, podemos nosotros reescribir la función. Vamos a escribir en dos partes. Vamos a escribir que es de menos 1 a 0 menos, recuerden. Si son valores de x que están, fíjense, son menores a 0, ¿no? Menos 1 a 0 menos. Entonces, uso menos x de x. Estoy partiendo mi integral porque hay una propiedad que me permite partir integrales, ¿se acuerdan? Y luego me voy a ir de 0 más a 4. Estoy en valores de x mayores iguales a 0. Y en ese caso, el valor absoluto es x. Y procedo a hacer las dos integrales. Vamos a hacer la primera. Ah, una disculpa. Bueno, está bien. Nada más que la integral es la raíz. Entonces, aquí le ponen raíz y aquí le ponen raíz. ¿Sale? No pasa nada. Lo que acabas de decir es lo mismo. Entonces, procedo a hacer la integral. La integral, nada más para que no se me confundan, esta la voy a reescribir en azul. Es de menos 1 a 0 menos de menos x a la menos 1 medio de x. ¿Sale? Para que sea más claro. Bueno, menos x a la menos 1 medio de x. Y eso se integra como menos x a la 1 medio, porque se le suma 1, entre 1 medio, que es lo mismo que multiplicar por 2, de menos 1 a 0 por el lado izquierdo, ¿no? Y sustituyo. Sería 2 por un número negativo muy pequeño que multiplica a menos, es decir, un número positivo, el cual sí tiene raíz. En este caso, estamos hablando de que es 0, ¿no? 0 a la 1 medio. Menos 2 por menos 1, que es la x, por el menos que está enfrente, es 1 a la 1 medio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en este caso, pues ya estuvo, ¿no? Y me da el hermoso valor de menos 2. Espérenme nada más un segundo, porque perdié un signo por ahí. x a la 1 medio, entre 1 medio, ¿no? Ajá. Ah, claro. Este, recuerden que estoy integrando esta de aquí. Entonces, hay que hacer que u sea igual a menos x, y de u es igual a menos de x. Eso no lo hice, porque es tan obvio que no lo hice. Entonces, es tan obvio que se me perdió el signo menos que va aquí enfrente, ¿eh? Este menos. Es este menos. Entonces, esto, aquí le ponen un menos, y aquí va un menos, o sea, es más 2. Ya. Bueno. Después, hago la otra integral. Esa es más fácil, ¿no? En el tema de los signos. Esta es x a la 1 medio de x, ¿no? Eso está más fácil. Esta sí es 2x a la 1 medio de 0 más a 4. 2, 4 a la 1 medio, menos 2, un valor positivo si tiene raíz cuadrada. Entonces, esto sí se vale. Esto es 4, 2 por 2, 4, menos 0. ¿Sale? Entonces, hace 4. Y cuando yo sumo estos valores, me da 6. Y como el resultado de la integral existe, es decir, es un número, entonces converge. ¿Sale? La integral converge tal como está en su solución. Es su tarea. Y ya. Namás.